Hoy es domingo, día 2 de diciembre y estamos en el día de las elecciones para el Parlamento Andaluz. Vamos a hablar con los ciudadanos y votantes de San Pedro de Alcántara a ver si nos pueden ir dando su opinión. Sobre todo la información de, bueno, muchas veces estamos un poquito despistados, no sabemos en qué mesa votar, si tenemos claro o no a quién votamos, si somos también consecuente con el voto y sobre todo también vamos a ver la opinión y de los partidos políticos que están aquí ejerciendo el voto a quien le toca. Vendrá a votar en este colegio que es el Centro Cultural de San Pedro, la alcaldesa Ángeles Muñoz, que la esperamos en breve. Tenía puesto a las 10 y media y ella es puntual, con lo cual también hemos estado en otros colegios que han votado Victoria Morales en San Pedro de Alcántara. Y bueno, van llegando cada vez más ciudadanos para ejercer su derecho al voto. También vemos gente joven y de todas las edades, diríamos, personas mayores, de media edad y jóvenes, con sus inquietudes sobre todo para la educación y la sanidad, que son temas que se preocupan también a los padres y a los abuelos que tienen nietos y que quieren que tengan un futuro mejor, aunque bueno, pues está un poquito incierto. A ver qué pasa en estas elecciones y bueno, pues irá transcurriendo en este espacio también especial elecciones desde la cadena de M95 Televisión. En el reportaje que vamos a sacar, tanto el señor Pernilla hablará también con las personas e iré haciendo recuento de lo que vaya transcurriendo a lo largo del día, así hasta que se cierre todos los colegios y sepamos cuál es el resultado. Bueno, de momento seguiremos aquí, seguiremos entrevistando a los ciudadanos y bueno, que nos sigan contando, porque aquí desde este colegio también nos están contando que hay un poquito de problemas, ya que se ha cerrado el centro del Ingenio, la azucarera, y que hay mucha polémica, pero bueno, al final la gente se entera de dónde tiene que ir a votar y ejercen su derecho al voto. Sobre todo, su papelita ahí la introducen en la urna, todo bien mirado. Hemos visto cómo piden su DNI y controlan cada uno de los que están votando. De momento, sin ninguna anomalía, todo transcurriendo normal y esperemos que así siga durante todo el día. Vemos dispositivos de seguridad en todos los colegios, por supuesto, y bueno, pues nada, que venga mucha gente a votar. ¡Gracias! Otro de los colegios electorales para este día está en San Pedro, en el Centro Cultural. Vamos a hablar con apoderados y las personas que vayan entrando para ver cómo está transcurriendo la mañana aquí en San Pedro de Alcántara. Buenos días. Bueno, buenos días. ¿Cómo está transcurriendo la mañana aquí en este colegio? Que has venido a las 8, me has dicho, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí, he llegado a las 8 y todo ha ido muy bien. La gente pues está cada vez más acostumbrada a votar. Se han compuesto las mesas y a las 9 se ha abierto sin ningún problema. No hay una incidencia, digamos, a resaltar. Pues yo creo que, ¿a qué hora es? Son las 10 y cuarto, pues sí, la gente comienza a venir ahora a partir de las 10, 10 y media, pero hay una participación importante. Yo creo que estas elecciones sabe la gente que se juega mucho y creo que van a venir a votar. ¿Tiene ya la gente sabiendo en qué mesa le toca votar o hay que explicarles...? Bueno, hay mucha gente que no sabe qué mesa, si está primero en el censo o si está en este colegio, pero la gran mayoría, y para eso estamos nosotros, para indicarles dónde tienen que ir. Los apoderados de diferentes partidos estamos aquí para indicarles en qué mesa hay que ir a votar. ¿No usted que habrá un cambio? Yo creo que sí. Yo creo que habrá un cambio. Muchas gracias. Gracias, Agustín. Hablamos con el apoderado del Partido Socialista. Ana me decía que ella, aunque no tiene la Nación Española, pero está aquí preocupada también por Andalucía. Y, bueno, pendiente de que todo transcurra con normalidad, ¿no? Hombre, sí, sí. Algunos inconvenientes siempre los hay, pero bueno, de momento nada grave. Pero estamos bien, estamos bien, estamos bien. Tranquilos e incluso, yo qué sé, ya ha habido más movimiento de gente. Hasta hace un rato estaba todo muy tranquilo. Pero bueno, ya vemos que la gente se está animando y está viniendo a votar. ¿Viene gente joven, ya lo que haya transcurrido de mañana? De todo, ha venido de todo. En realidad, más gente mayor, de mediana mayor, pero gente joven también. Ha venido bastante, bastante. Gracias. Nada. Hablamos con doña Carmen Díaz, delegada de Cultura. Hoy estamos en el Centro de Cultura, además, uno de los colegios para ejercer el derecho al voto de todos los ciudadanos. Y creo que está transcurriendo bien, por lo menos se ve mucha gente ya y es temprano. Buenos días. Sí, buenos días. Sí, la verdad es que la afluencia de gente votando esta mañana, desde primera hora, desde las nueve, mucha gente de manera continuada. Por lo tanto, bueno, el día parece bueno para la democracia. Es muy importante ejercer el derecho de voto, tanto en una dirección u otra, porque eso implica que te preocupan y quieres formar parte de las soluciones que se dan al lugar donde vives. Por lo tanto, una buena noticia que vote mucha gente. Espero que a lo largo del día se mantenga y la participación está siendo muy buena. Una de las mejores proporciones de los jóvenes quizá es la cultura en Andalucía. ¿Cree que habrá cambio que se solucionarán? Bueno, para eso son las elecciones. Ahora, dependerá las opciones a quién se vote, quién saque la mayoría, quién pueda gobernar. Y a partir de ahí, cada partido tiene su programa y ahí vendrán los cambios o no. Pero hoy no es un día para hablar de partidos, sino para hablar de participación. Hablamos con Ciudadanos de San Pedro Alcántara, una familia muy activa, que igual lo vemos también en La Peña, que está aquí al lado. Además, del centro cultural y bueno, siempre están participando en todo. Por supuesto que el derecho al voto no lo veía perder por nada. Hay que ejercerlo para después no tener, saber, nos quejarnos si no votamos. Hay que votar y aquí con el nieto enseñándolo. Y votarte más joven, ¿no? Sí, enseñándolo desde pequeñito, para que sepa cómo se hace. Lo primero que me dice, abuelo, yo quiero votar. Y aquí lo tengo. ¿Cómo se ven las inquietudes de, bueno, vosotros lo que tenéis también? Parece que hay movimiento esta mañana, ¿no? De gente y derecho al voto, lo que tenemos todos. ¿Es que le preocupa a usted más cara también al futuro de estos jóvenes? Pues bastante. Bastante porque lo tienen bastante crudo. La sociedad no es, como antiguamente, las cosas están un poco revueltas. Y yo lo que quiero es que Peña tenga una vida buena y vamos a ver cómo está la cosa más adelante. ¿Crees que habrá cambio de esta iniciativa? Yo lo veo más o menos igual. Pero bueno, lo que la gente diga. Así que yo siempre he votado. O sea, que todo aquel que diga, no, yo no voto, a mí me da igual. Hay que votar. Pues después no tiene derecho a decir nada. Después se quejan, pero no votan. Muchas gracias. Venga, a ustedes. Hasta luego. Hablamos con el señor Romero. Pepe Romero también ha ejercido ya su derecho al voto. Ha votado además aquí en el Centro Cultural este año. Que también estábamos acostumbrados a verlo más en el ingenio. Pero este año ha tocado aquí. Buenos días. Es que nos han quitado de ingeniero y nos han pasado aquí a la plaza. La libertad es divertirnos un poco. Siempre. ¿Cómo está transcurriendo la mañana? Yo sé que usted madruga mucho y que está aquí desde primera hora. ¿Cómo está transcurriendo todo? Yo estoy aquí de la Oso, pero vaya que va muy tranquila esta mañana la cosa, ¿eh? Yo la veo tranquila. Muy tranquilita, muy tranquilita. No sé por qué, pero la veo tranquila, ¿eh? De verdad. ¿Usted tiene nietos que son jóvenes? ¿Le preocupa el futuro de los jóvenes aquí? Hombre, claro que me preocupa bastante. Además tengo mi nieto que este año es el primer año que vota también. Y votará aquí también, en esta mesa. A ver si lo vemos, a ver si lo vemos. No sé, usted está aquí también de interventor, para que todo también transcurra bien. Ahí la gente pregunta dónde tiene que votar, ¿o lo sabe? ¿Ya viene ya la gente preparada con su cartulina, sabiendo? No, hay mucha gente, como han cambiado el ingenio aquí, hay muchos problemas para votar. Entonces, y además han puesto dos mesas de el ingenio aquí en esta parte de dentro y está una en un lado, otra en otro. No está juntas, hay otra del ingenio aquí al entrar a la derecha. O sea que, está, está, nosotros lo podemos explicar bien. Pues muchísimas gracias. Venga, gracias a ustedes. Olivia Rodríguez también está aquí en el Centro Cultural. ¿Olivia, has votado ya? Todavía no. ¿Dónde te toca aquí votar? Ahora estoy ayudando primeramente a todos los que vienen, porque hay un poco de lío aquí sobre el ingenio y todo eso, al no tener el colegio electoral allí con nosotros, pues claro, aquí se lían las mesas y entonces ahí estamos nosotros para poderles ayudar a los pobres. Y ya votaré yo, pero yo ya tengo decidido el voto, lo que voy a hacer. Claro, ¿no? Hay que ser consecuente con lo que se vota también. No, 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 muy clarito, muy clarito. No se puede decir nombres, pero muy clarito. Nada, gracias. Gracias a ti. Hablamos con Ana Isarga, que acaba de ejercer su derecho al voto también en este colegio electoral del Centro Cultural. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo has visto la mañana? También has madrugado, te has mandado temprano. Sí, hemos venido porque, bueno, somos como responsables del Partido Socialista, tenemos que también estar un poco controlando el tema de las mesas, voy como apoderada y, bueno, es un día, una jornada hoy para nosotros importantísima, ¿no? Una importante de que la gente venga a votar de su voz y nunca mejor dicho su voto y podamos representar después la mayor afinidad posible de la gente del Partido Político, que prefieran. Yo solamente espero que hoy transcurra un día de normalidad, de celebración, de un día importante como es la celebración de la democracia, en el que algo que parece que desde siempre, pero que hemos, se ha conseguido el derecho al voto y también animar a todos ellos a que vengan y voten, ¿no? Yo creo que es un día muy importante y antes me preguntaban, ¿dan por hecho la gente, de que se puede votar? Digo, pero por ejemplo el colectivo de mujeres no consiguieron poder votar desde hace muy poquito, ¿no? Escasamente menos de un siglo, por lo tanto tenemos que animar a que ese derecho que muchas de las mujeres también consiguieron e intentaron luchar para poder conseguir su voz en toda España, pues que también hoy tengamos en Andalucía esa representación. Nada. Gracias. 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 Y animar a todos los que quieran tener una buena representación o al menos sentirse identificados con el gobierno de la mayoría y para alcanzar la mayoría todos tenemos que ir a votar. Así que espero que así sea y que sea una jornada de alta participación y sin ninguna incidencia más. No lo sé si todo el mundo será consciente de ello. Yo creo que entre todos deberíamos de concienciar y además de hacer posible la clase política de relacionarnos con la clase política de relacionarnos con los vecinos para hacérselo saber y para que sepan lo que supone en un momento determinado un cambio de política hacia uno u otro lado. Yo espero que sí que se sepa y sobre todo en unos momentos donde como saben la dispersión de votos y con la erupción de tanto partido político hace que puedas tener una amplia gama para poder decidir hacia dónde va tu voto. Yo espero que sí que tengamos una alta participación. Es cierto que en Marbella normalmente estamos por debajo de la media de Andalucía o incluso de la media nacional pero en este caso espero que no, que sea Marbella una de las ciudades que de verdad se haya animado y haya participado en lo que va a ser el nuevo gobierno andaluz. Bueno, muchas veces suele ser por la hora. Es temprano y es verdad que a primera hora los que suelen votar son las personas que les cuesta menos madrugar. Es cierto que es un domingo y por lo tanto yo que llevo ya muchas elecciones recorriendo colegios eso suele ser siempre así. Así que como hay mucho día todavía por delante espero que a aquellos que ayer tuvieron una buena noche pues les dé tiempo a levantarse y que con total normalidad antes de hacer mil cosas que seguro que tendrán pensados para este domingo acudan a votar. Hablamos con Javier Merida. Buenos días, Javier. Hola, buenos días. También estás por todos los colegios, ¿no? A ver que todo transcurra con normalidad. ¿Cómo se está viendo la jornada? La verdad es que bastante bien. Está habiendo mucha participación y hay muy buen ambiente. Esperamos que la participación sea muy alta y como tú dices, estoy dando una vuelta por todos los colegios. También hay eventos deportivos. Estamos hoy un día de locos dando muchas vueltas y cumpliendo con todos los compromisos que tenemos. ¿Sabes más o menos qué porcentaje ya de votantes han acudido? Un 16%, un 15%. ¿Cómo dirías? Realmente no te lo puedo decir, no te lo puedo decir porque llevo todo el rato dando vueltas por los diferentes puntos de votación, por eventos deportivos y no te puedo decir el tanto por ciento. Lo que sí se ve, como te he dicho antes, muy buen ambiente, hace un muy buen tiempo, el tiempo acompaña y seguramente habrá una participación alta. Muchas gracias. A vosotros. Bueno, vamos también a hablar con personas que son de otras nacionalidades, pero que están aquí ya afincadas en Andalucía y también tienen su derecho al voto. La verdad es que la mujer forma un papel importante. Hemos luchado mucho para poder votar y ella seguro que sabe más que nadie lo que es la lucha de las mujeres por tener derecho al voto. Buenos días. Buenos días. Bueno, mucha lucha para poder votar, ¿no? También. ¿De dónde eres? Sí, sí, me gustaría, claro, como estoy mitad, mitad, como española, hay que hacerlo, ¿no? Me vienen cartas en mi casa, están tan nuevas para mí, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, ¿no? Claro. Como orgullosa de ser mujer y poder votar. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Un año pasado me acogí a ti en el hospital. Me duele mucho y este año digo, voy a quedarme para hacerlo. ¿Cómo ves Andalucía? ¿Hace falta mejorar muchas cosas? ¿Cómo ves? Bueno, yo como estoy en prisión, estoy viuda y siempre para vivir estamos viviendo. No hace falta que complicamos tanto las cosas. Está todo bien. Muchas gracias. De nada. Gracias. Gracias. Hablamos con don Antonio García Martí, apoderado del PSOE y estamos en el Colegio de San Pedro al Andaluz y, bueno, pues ya empezó la jornada al 9 puntualmente. Estamos aquí ya, pues, votando, ¿no?, para el Parlamento Andaluz y es un día muy importante. Vamos a hablar. ¿Cómo está transcurriendo la mañana? Hola, buenos días. ¿Cómo está transcurriendo la mañana? Bien, aquí en esta sede es muy tranquilito. A las 9 en punto ya estaba gente votando y, bueno, aunque digo que está la cosa tranquila, está acudiendo bastante gente. Bueno, ¿qué participación ven los jóvenes? Aunque es muy temprano todavía para valorarlo, pero se está viendo ya a primera hora que entran jóvenes a ejercerse de San Pedro. Sí, sí. En la mesa, que estoy más cerca de ella, las dos primeras votaciones han sido de dos personas muy jóvenes, no pasaban de los veintipocos años. Vamos a hablar un poco también de las papeletas. Ya nos quedan todas las papeletas bien colocadas en este colegio y realmente la gente sabe lo que vota, sabe cómo votar, a veces cogen más de una papeleta. ¿Cómo...? ¿Qué anécdota suele pasar? Sí, la mecánica de cómo votar y cómo coger la papeleta y ponerla en el sobre, etcétera, eso creo que lo tiene prácticamente todo el mundo conocido. También es verdad que cuando llegamos aquí nos encontramos todo perfectamente organizado, las mesas, los expositores, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de lo que cabe, es fácil. Me dice que eso es nulo, ¿no? ¿Alguna cosita...? Hombre, en el momento que haya alguna cosa rara, se le dice al presidente, nosotros como apoderados no podemos tocar las papeletas ni los sobres ni nada de eso. Pero sí, al presidente que se vea más afectado, se le advierte que pasa esto, pasa lo otro y se corrige inmediatamente. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Continuamos aquí en el Colegio Andaluz de San Pedro de Alcántara, vamos a hablar con David, que también está en una de las mesas, y vamos a ver cómo está transcurriendo la mañana. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo se ve en la mañana? Porque es muy temprano, se acaba casi de abrir el colegio, pero ya vemos que ya las unas ya llevan todas, tienen... Pues fíjate, en nuestra mesa tenemos más de 11 personas que ya han votado, o sea, que está bastante bien, sobre todo la medida de edad muy alta, ¿no? Yo creo que los mayores tienen más conciencia que los jóvenes, se levantan temprano, vienen a votar, y yo creo que es la mejor fórmula, ¿no? O sea, vas a votar y ya tienes el día libre para hacer tus cosas, estar con las familias, etcétera, ¿no? ¿Cómo ven la juventud? ¿Se ve animada para ejercer su derecho al voto y cambiar lo que a ellos les molesta o quieren? ¿Cómo se están viendo? Yo creo que cada vez están cambiando, o sea, no existe ese pasotismo que hubo a lo mejor en otras generaciones anteriores, yo creo que la gente se está concienciando de que tienes que participar, ¿no? En la democracia, y la única forma es esta, porque después es muy triste que quieras hacer algún tipo de protesta y tal, pero si no participas realmente en las votaciones, en lo que es la democracia, que es nuestro derecho, no hay forma, ¿no? Debe ser una cosa que quedaría un poco rara, ¿no? Que no puedo protestar. Los jóvenes tienen que tener más conciencia, yo creo que cada vez hay más conciencia de voto, y cada vez se están más animando. Pero esto no es su horario, claro. Será más tarde seguramente cuando venga. Muchas gracias. Venga a vosotros. Hablamos con Luis Benito, que también ha ejercido su derecho al voto para este Parlamento de Andalucía, y bueno, pues muy tempranito, porque tienes que irte a trabajar también. Muy tempranito, porque tenemos que ir a mover el restaurante, pero nada, muy bien, la verdad, muy contento, porque creo que va a venir mucha gente a votar, y eso es muy importante. En los que tienes un negocio, habrá escuchado todo tipo de opiniones, se ve también muchas inquietudes. Sí, se ve muchas inquietudes, pero yo creo que la gente tampoco, en las encuestas no creo que diga mucho la verdad tampoco. Y cuando pregunta, porque aquí hay mucho voto, no sé cómo decirte que está, que le cuesta, por ejemplo, decir que va a votar a Ciudadanos, o que va a votar al PP, o que va a votar a otras fuerzas, y creo que a la gente le cuesta hablar todavía. Y creo que puede haber sorpresas y todo. ¿Qué preocupa más la salud, la educación? Hombre, desde luego la educación, porque tenemos un problema con la educación grande en Andalucía, y luego la sanidad, que ya vemos que se están movilizando los médicos y los sanitarios, porque hay problemas, hay problemas de recortes graves, y creo que no se está financiando bien la comunidad, exactamente como pasa en Cataluña, y como pasa en muchos sitios. Pero bueno, os tengo que dejar. Muchas gracias. Victoria Morales acaba de ejercer su derecho al voto en este Parlamento Andaluz, estas elecciones. Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cómo has visto la participación de la gente en general, aunque muy temprano, y tú has sido muy madrugadora? Yo he sido muy madrugadora, porque hoy es un día muy bonito para nosotros, para Adelante Andalucía, para mí, siendo la única candidata al Parlamento Andaluz de Marbella. Y hemos madrugado porque queremos ver a todos nuestros apoderados, a todas esas personas que de forma altruista han decidido apoyar Adelante Andalucía en esta campaña y también en este día electoral. Tenemos en torno a 130 personas que están vigilando que sea un proceso bonito, un proceso democrático, y nos gustará saludarlos personalmente, colegio a colegio, a todos y todas ellas. Y bueno, pues desearles lo mejor, agradecerles su presencia, y por supuesto, pues bueno, pues esa ilusión porque se llenen las urnas este día 2 de diciembre, de votos Adelante Andalucía, y a partir de mañana seamos capaces de ser fuerza transformadora para nuestra Andalucía, algo que venimos deseando desde hace mucho tiempo. ¿Cuál es la mayor inquietud, sobre todo de los jóvenes? De los jóvenes está claro que es el empleo. El empleo, y sobre todo el empleo de calidad, la búsqueda de empleo, y que vean que están formándose y que no tienen salida aquí de laboral en nuestra Andalucía. Eso es algo, una sangría que debe pararse. No podemos estar formándonos nuestros jóvenes, tener grandes talentos y que de repente se vean obligados a emigrar a otros sitios que les den cabida y consideren su profesionalidad como un valor importante. Desde luego en Andalucía no podemos permitir que el 47% de nuestros jóvenes menores de 25 años estén en desempleo. Es algo absolutamente insólito. Desde adelante Andalucía hay que potenciar y vamos a potenciar la formación y la diversificación. No solamente queremos que nuestros espacios hoteleros y hosteleros sean nuestra industria y den y generen empleo de calidad, que trabajaremos porque den empleo y generen empleo de calidad, sino que también hay que diversificar el modelo productivo para que no exista un agotamiento y que todas las jóvenes tengan también cabida y no tengan por qué irse si no quieren a ningún otro sitio. Aprovechamos para hablar también con Miguel, y estaréis también por todos los colegios, ¿no?, para ver que todo va por el paréntesis. Desde luego, ya lo comentaba Victoria, tenemos esa costumbre ya de poder visitar a todos los compromisarios de Adelante Andalucía en el día de hoy, también, bueno, pues a toda la ciudadanía que nos encontramos en los colegios, y es un día para disfrutarlo, el día de las elecciones, porque es un día en el que tenemos la oportunidad de cambiar la situación, de cambiar el rumbo de las políticas públicas que al final son las que marcan cuál va a ser nuestro futuro, cuál va a ser, pues, si vamos a poder conseguir esos deseos que todos queremos, que es poder tener un empleo de calidad, que es poder tener unos servicios sociales, una educación, una sanidad, unos derechos públicos, en definitiva, pues que todos disfrutemos. Y este día, además, hoy, muy especialmente, pues un placer, un honor poder acompañar a Victoria Morales, que, como ya saben, es la única candidata de Marbella, de todas las organizaciones, de todas las candidaturas, que tiene opciones serias, y seguro que con la implicación de la ciudadanía de nuestro municipio de representarnos en el Parlamento de Andalucía, pues a partir de mañana mismo, que es cuando ya se formalizan los resultados de las elecciones, así que con muchas ganas y animar a toda la ciudadanía que hoy no se quede en casa, que merece la pena ejercer el voto y quedarse inmóvil, quedarse pasivo, no va a resolver nada y antes que otro decida cuál va a ser el futuro de Andalucía, seamos nosotros y nosotros mismos los protagonistas y pongamos ese voto decisivo en la Juna hoy, día 2 de diciembre. Muchas gracias. 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 Ángela Ortigil, Yo soy coordinadora de Ciudadanos en Nuevo Bastán, en un municipio de Madrid, de la zona este, y como he dicho, conozco el pueblo, conozco Andalucía y me encanta y ojalá haya un cambio para todos los andaluces. Hablamos con Ángela Ortig, también está aquí de Apoderada, en la mesa aquí del Colegio de San Pedro de Alcántara. Bueno, ¿qué hemos estado transcurriendo? Pues bien, todo muy tranquilo, con mucha cordialidad por parte de los presidentes, de momento todo muy bien, la participación despacito, porque es muy temprano, pero en principio todo muy bien. Y aquí está previsto que vengan muchísimas personas porque es uno de los colegios más grandes que tiene San Pedro y hay muchas mesas. Yo he venido de Madrid a ayudar a los compañeros porque he vivido en San Pedro de Alcántara 20 años, entonces estoy muy sensibilizada con los problemas del municipio de Marbella y San Pedro, entonces he venido a apoyar a Andalucía y a nuestro partido, por supuesto. Muy bien, ¿cuál mueve las inquietudes que tiene todo el mundo general, sobre todo los jóvenes? Pues bueno, los jóvenes la falta de empleo, la falta de formación, la desmotivación, la inseguridad jurídica que nos presenta toda la situación que está ocurriendo en España, pues están muy desmotivados en todos los sentidos. ¿Cree que habrá un cambio? Pues nosotros esperamos que sí, esperamos que... Esa es la esperanza que tenemos, que haya un cambio. que hay un cambio. ¡Gracias! 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 ¿Cómo se va desarrollando toda la mañana? Yo sé que os habéis levantado temprano, os habéis madrugado y estáis aquí pendientes de que todo transcurra con normalidad. ¿Habéis visto algún incidente en lo que va de mañana? ¿Cómo está habiendo la jornada? No suele haber incidentes, Marbella y San Pedro es un lugar cívico que siempre se asumen las elecciones de una manera de encuentro, de pluralidad y solamente hay que darse una vuelta por los colegios. Yo llevo hasta el momento paseando por diferentes colegios de Marbella, ahora me iré también a San Pedro de Alcántara y después volveré al resto de los colegios de Marbella y siempre se repite la misma tónica año tras año. Momento de encuentro, de respeto mutuo e incluso hasta de complicidad entre muchas de las mesas porque tiene que convivir durante un día no solo aquellos que obligatoriamente por ley le ha tocado estar en las mesas sino los representantes de los grupos políticos y eso genera feeling y siempre es positivo. En Marbella nunca ha habido ningún tipo de incidente y no lo va a haber. Y un día tranquilo, se levantó además un día claro, un día bonito para pasear y a esta altura del día pues yo a la gente lo que le pido es que si no han venido a votar que voten y que disfruten de Marbella el resto del día o si ya están disfrutando de Marbella que intente antes de que cierren los colegios electorales votar, votar porque al fin y al cabo es el reflejo de la voluntad de cada uno de nosotros y esa voluntad es la que va a conformar el próximo gobierno de Andalucía. Así que lo único que le puedo trasladarle lo mismo que voy a repetir esta noche es enhorabuena a la ciudadanía y a todos los grupos políticos por una vez más hacer un ejemplo el día de las elecciones en Marbella en San Pedro de Alcántara que suele ser siempre lo que ocurre aquí. Bueno, vamos a esperar el resultado lo que nos dicen los sondeos y lo que nos dicen también sentir de la calle durante el proceso electoral es que el Partido Socialista que tiene más apoyo que tiene más fuerza el que parece ser que va a ser el partido mayoritario pero yo siempre digo que las encuestas de verdad son las que se celebran el día de las elecciones y esta noche cuando se cierren los colegios electorales ahí sale el reflejo de la voluntad de los andaluces y las andaluzas y creo que todos los debemos de respetar pero yo quiero que gane Susana Díaz y que conforme el gobierno con una amplia mayoría que permita dar la estabilidad a Andalucía pero una cosa es lo que nosotros queremos y otra cosa como no podría ser de otra forma es el respeto máximo a las instituciones y detrás de las instituciones están los ciudadanos y los ciudadanos se reflejan como no podría ser de otra forma en las urnas en su sentir y eso lo tenemos que respetar todo. Doña Francisca Caracuel también está aquí en el Instituto de Marbella donde está transcurriendo la jornada electoral parece ser con normalidad ella misma nos va a hacer un balance ya que lleva aquí desde temprano Muy buenos días Hola, buenos días Elena ¿Cómo está transcurriendo la mañana? Bueno, pues con mucha normalidad yo creo que como debe de ser y ya es verdad que estamos acostumbrados que estos procesos democráticos son días de fiesta que hay que vivir como tales días de fiesta y participar de ellos aquí se han constituido los colegios a su hora yo estoy aquí desde las 8 de la mañana y ahora mismo pues parece que hay bastante participación están viniendo muchos ciudadanos a votar y estoy segura de que la jornada va a transcurrir como hasta ahora mismo sin incidentes ninguno y viviéndola pues como hay que vivirla sabiendo la importancia que esto tiene hoy para Andalucía y que todos somos un poco responsables de nuestro futuro así que nada Sobre todo el futuro de los jóvenes quedó poco efectivamente también este es un distrito tal vez de gente un poco de la edad media más alta pero sí no parece que haya muchos jóvenes seguro que a lo largo del día igual salieron anoche y a lo largo del día se van animando a venir ¿En este plano todavía habrá cambios en estas elecciones o sorpresas? Hombre, esperemos que sí yo creo que Andalucía ya merece y necesita un cambio los regímenes no pueden perpetuarse ya tuvimos la ocasión en un momento cuando ganó el Partido Popular no tuvimos la mayoría absoluta se tenía que haber respetado pero no fue así y yo creo que la gente quiere y pide cambio pero en fin hoy es día de cada uno ejercer su derecho al voto en entera libertad y pensando en Andalucía ¿Qué porcentaje de personas habrán pasado ya a votar? ¿Podríamos decir más o menos qué porcentaje que puede haber? ¿Un 15%? ¿Un 10%? No lo hemos controlado todavía no nosotros al al mediodía solemos hacer un recuento pero no, no puedo ese dato es un dato que es muy aleatorio y lo tendría que hacer a ojo y no podría no podría hacerlo seguro que me equivocaba Muchas gracias Gracias